una vez más en españa pero ahora desde alicante vamos a escuchar a la banda peyote brujo con su tema color of the space pero antes les dejo un mensaje de la banda buenas somos peyote brujo desde alicante españa un saludo a todos los clientes de argentina y al gorda metalero y os dejamos con el tema color of the space espero que os guste mucho y disfrutarlo a ah d su a a a y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!